Siéntense por favor. Vamos a hablar de San Lucas. ¿Quién era San Lucas? Bueno, Lucas. Lucas es un compañero de misión de Pablo. Lucas es un hombre que era médico. Pablo lo llama nuestro querido médico. Lucas es el autor del evangelio, el tercer evangelio, y también es autor de otro libro de la Biblia. ¿Cuál es? Los hechos de los apóstoles. Lucas es un evangelista que domina la lengua griega. Puede decirse que el griego de San Lucas es el más pulido, el más educado. Esto hace suponer que él realmente había crecido en un ambiente donde el griego era la primera lengua. Ustedes se preguntarán, ¿por qué si estamos en la época del imperio romano, tenía tanta importancia el griego? Pues resulta que los romanos no le daban tanta importancia a las lenguas. Supuestamente el lenguaje del imperio romano era el latín, supuestamente. Pero la verdad es que culturalmente el imperio romano había tenido una gran influencia de la cultura griega. Y en la cuenca del Mediterráneo, en las costas del Mediterráneo, el idioma que más se hablaba era un griego. Una especie de griego simplificado, un poco más simple que el griego clásico. No fácil, pero sí más simple. Ese griego lo llamaban el griego koine. La palabra koine quiere decir el griego común, el que hablaba el común de la gente. Probablemente este Lucas, probablemente era de la zona de Antioquía de Siria. Qué importante que fue esa ciudad en todo lo que hemos contado. Porque hemos dicho que esa era la ciudad donde probablemente escribió su Evangelio San Mateo. Esa es la ciudad de donde salió la primera misión, en la que estuvieron Pablo, Bernabé, Juan Marcos, el evangelista. Y ahora estamos diciendo que posiblemente de esa misma ciudad era Lucas. Lucas estuvo tan presente en tiempos de San Pablo, en las misiones de San Pablo, que usted puede ver que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay varias secciones en las que él utiliza la primera persona del plural. Es decir, fuimos a tal parte, hicimos tal cosa, donde se ve que él era parte del grupo. Ese es San Lucas. ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio de Lucas? ¿Qué es lo principal que nos enseña este evangelista? El gran énfasis de San Lucas está en la misericordia. Como dije antes, él era un médico. Y como médico le impactaba mucho la capacidad de Cristo para curar, para levantar, para sanar, para restaurar. Lucas es muy sensible a la misericordia. Lucas se da cuenta que el gran secreto del corazón de Jesús es la misericordia. Por eso se dice también que Lucas es el que nos presenta de un modo más claro la humanidad de Cristo. El Cristo que nos presenta Lucas es un Cristo profundamente compasivo. Así como Cristo se abaja para ayudar a los enfermos, también Cristo se abaja, se humilla para ayudar a los pobres, a los excluidos. Lucas tiene gran sensibilidad por el tema de los excluidos. ¿Y quiénes eran excluidos en ese tiempo? Pues había varios grupos. Los judíos, por ejemplo, despreciaban a los samaritanos. En general, las mujeres eran tratadas con menosprecio como ciudadanas de segunda categoría. Los niños eran también mirados más como una carga que otra cosa, aunque la gente tenía hijos. No como en nuestra época en que muchas parejas están evitando tener hijos. ¿Quiénes más eran despreciados? Los pobres, los pecadores, los publicanos, las prostitutas. Lucas destaca este aspecto tan bello, tan profundo de la misión de Cristo. Cristo está cerca de todas esas personas que he mencionado. El amor de Cristo hace una diferencia especialmente en los pequeños, en los pobres, en los leprosos, en las mujeres, en los enfermos. Este énfasis de San Lucas va unido a otras dos cosas que también son muy propias de él. La acción del Espíritu Santo. Lucas utiliza expresiones como estas. En aquel momento dice, el Espíritu Santo empujaba a Jesús, oiga ese verbo, empujaba a Jesús a realizar grandes milagros. La obra del Espíritu Santo aparece desde el principio en el Evangelio de Lucas. Como hemos explicado en otra predicación de esta serie. Lucas nos cuenta de la infancia de Cristo en los primeros dos capítulos. Y en esos dos capítulos lo que nos cuentan tiene todo que ver con el Espíritu Santo. Así por ejemplo, la encarnación que está en el capítulo primero de San Lucas, se realiza por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando María va a visitar a Isabel, también en el capítulo primero de San Lucas, nos dice este evangelista que Isabel se llenó del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esas palabras de Isabel las hará suyas la iglesia. En el Ave María nosotros lo que hacemos es precisamente decir esas palabras. Nosotros recordamos el saludo que Dios le dio a María a través del ángel Gabriel y luego recordamos el saludo que Isabel le dio a María. Pero quiero destacar que Isabel fue llena del Espíritu Santo. En el capítulo sexto de su evangelio, Lucas nos cuenta que del cuerpo de Jesús, de la persona de Jesús, salía una fuerza que curaba a las personas. Indudablemente es una alusión al Espíritu Santo. Pero antes de eso, en el capítulo cuarto de San Lucas, encontramos a Jesús que va a la ciudad de Nazaret, la ciudad donde se había criado. Y en esa población, Jesús toma como punto de partida para una enseñanza, toma un texto de Isaías. ¿Y qué dice el texto? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, para liberar a los cautivos, para dar la vista a los ciegos, para anunciar el año de gracia del Señor. Es tan fuerte la presencia, es tan fuerte el énfasis que Lucas hace en la acción del Espíritu Santo que se puede decir que la obra de Lucas nos describe en un primer momento en el Evangelio, nos describe la acción del Espíritu Santo en Jesús de Nazaret. Y luego, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos describe la acción del Espíritu Santo en los discípulos de Jesús. Y esto muestra la profunda unidad que hay entre los dos libros, el libro del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de San Lucas se podría llamar la obra del Espíritu Santo a través de Jesús. Y la obra y en el libro de los Hechos de los Apóstoles se podría llamar la obra del Espíritu Santo a través de los discípulos de Jesús. De alguna manera, el Espíritu Santo es el protagonista de todo lo que Lucas escribe. Uno de los frutos del Espíritu Santo, según nos enseña San Pablo, es el gozo. Gozo. Y ese fruto del Espíritu, ese gozo, aparece muy claramente, muy claramente en el Evangelio y en Hechos de los Apóstoles. La alegría es algo muy propio. El saludo que le da el ángel a María en lengua griega es y la palabra significa alégrate. Era un saludo común en la lengua griega, pero no deja de ser significativo, que es el saludo que Dios le da a María a través del ángel. Cuando los ángeles del cielo les anuncian a los pastores que ha nacido el Mesías, entonces dicen os traigo una gran alegría que los le da para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes el Mesías, el Señor. Lucas también nos muestra la alegría en la persona misma de Cristo. Así, por ejemplo, en algún momento Cristo se conmueve y dice Padre, te doy gracias porque has revelado estas cosas a los pobres y humildes y se las has ocultado a los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Esa expresión de Cristo va precedida por esta noticia que nos da el evangelista. En aquel momento Jesús se llenó de gran alegría y exclamó. Lucas también muestra esa alegría en el momento de la resurrección, es decir, en las apariciones de Cristo resucitado. Por ejemplo, dice que no terminaban de creer por la alegría o que fueron corriendo al sepulcro llenas de alegría las santas mujeres. la alegría es un sello muy característico de San Lucas. Entonces, repasemos cuáles son las palabras claves de San Lucas. La misericordia, el Espíritu Santo, los pobres, la alegría. Y dentro de los pobres hay que destacar, voy a dar dos pequeños ejemplos el papel de las mujeres y el papel de los extranjeros, concretamente los samaritanos. Lucas es el único evangelista que nos dice que había varias mujeres que acompañaban al grupo de los discípulos. Y nos da esta noticia que esas mujeres no iban simplemente ahí como quien camina un poco arrimado al grupo. Esas mujeres, nos dice el evangelista Lucas, ayudaban con sus bienes. es decir, que eran mujeres que ponían al servicio de la predicación de Cristo los bienes que ellas tenían. Eso muestra el papel de esa mujer. Cuando se va a fundar la comunidad cristiana en la ciudad de Filipos, donde luego tendremos la comunidad de los filipenses, el papel de las mujeres es absolutamente vital. Concretamente hay una mujer que se llama Lidia y esta señora Lidia, cuando llegan aquellos predicadores, es decir, Pablo y sus compañeros, esta mujer no solamente los recibe, o sea, recibe su predicación, sino que los hospeda. Lucas dice, nos obligó a quedarnos en su casa. Una mujer que acoge, puede decirse que la primera comunidad cristiana en Europa fundada por Pablo, fue en la casa de esa mujer, Lidia. eso muestra el papel importantísimo que tienen las mujeres. Pero luego también los extranjeros, Lucas no es, no es el único evangelista que nos habla de aquel centurión. Un centurión era un oficial del ejército romano. ¿Ustedes recuerdan que hubo un centurión que le pidió a Cristo, mi criado está en casa sufriendo mucho? Cristo le dijo, voy allá a curarlo. El centurión dijo, yo mismo no me he considerado digno de ir a tu presencia, basta con que lo digas de palabra. y entonces Cristo dice esta expresión, les aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe. Ahí se pone a un extranjero, a un pagano, incircunciso, se le pone como modelo de fe. Pero luego hay una parábola que es exclusiva de Lucas, no la tiene ningún otro evangelista. Es la parábola del buen samaritano. Ya hemos comentado en estas predicaciones que los judíos y los samaritanos no se entendían. Cuando un escriba judío le pregunta a Cristo, ¿quién es mi prójimo? La respuesta de Cristo es una parábola, la parábola del buen samaritano. Mira lo que estoy diciendo. Era un escriba judío, los escribas eran la academia, la gente estudiosa de la palabra de Dios. Y era un escriba judío y la respuesta de Cristo es ponerle por delante el ejemplo de un samaritano. Como diciendo, date cuenta, date cuenta cuál es el modelo de amor que te estoy poniendo. No es el único pasaje en que Lucas destaca el papel de los extranjeros. Lucas también nos cuenta que en alguna oportunidad diez leprosos se acercaron a Cristo. Cristo a todos les pide, casi digo, les exige un acto de fe porque la respuesta que da Cristo es vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué esa frase de Cristo implica un gran acto de fe? Respuesta porque la ley de Moisés mandaba que cuando una persona, un leproso estuviera curado, fuera a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los que podían certificar que la lepra había desaparecido y que por consiguiente esa persona podía integrarse de nuevo a la sociedad, a su vida de familia y de trabajo. Pero cuando Cristo les dice a los diez vayan a presentarse a los sacerdotes, ellos todavía tenían su lepra. O sea que para ponerse en camino a presentarse a los sacerdotes tenían que hacer un acto de fe porque todavía no estaban curados. Y hasta ese punto los diez iban iguales, es decir, hasta ese punto ellos diez hicieron ese acto de fe. Se fueron a presentar a los sacerdotes como Cristo les había mandado. Mientras iban de camino quedaron curados y cuando quedaron curados uno solamente uno volvió donde Cristo para darle la gloria a Dios. Lo más importante de ese pasaje no es una parábola es un pasaje es decir narración de algo que le sucedió a Cristo lo más importante de ese pasaje no es la gratitud aunque la gratitud es supremamente valiosa pero lo más importante es que este que se devolvió le estaba dando la gloria a Dios había visto el fruto de su fe y le daba la gloria a Dios y de dónde era ese era un samaritano Lucas parece deleitarse contándonos esos ejemplos ejemplos de cómo las personas que casi siempre son excluidas son personas a las que Cristo acoge y Cristo acoge para transformar la acogida de Cristo no es simplemente un abrazo solidario dicho sea de paso esta es la gran diferencia entre la inclusión que realiza Cristo y la inclusión que hoy se pretende imponer como cultura globalista hoy la inclusión se suele entender como acoger a las personas recibir a las personas y no cambiar a las personas por ejemplo una persona practica la homosexualidad digamos es una lesbiana hoy el lenguaje de la inclusión es recibe la quiere la no pretendas cambiarla en cambio la inclusión que practica Cristo es acoger a las personas pero para que sean transformadas según el querer de Dios es decir para que dejen el pecado si la persona está practicando la homosexualidad según la enseñanza bíblica ese no es el camino entonces la inclusión de Cristo consiste en recibir a las personas para transformarlas y esto lo enseña muy claramente Lucas donde lo enseña por ejemplo hay un pasaje en el que Cristo dice estas palabras yo no he venido a buscar a los justos que en realidad significan los que se creen justos yo no he venido a buscar a los justos sino a los pecadores termina la frase ahí no mira como sigue yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores para que se arrepientan o sea que Lucas no se maravilla de que Cristo nos abrace y nos acoja eso es cierto pero Cristo a nombre de Dios y como Dios verdadero nos acoge nos ama nos recibe con un para 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 que se arrepientan con esto quiero destacar que la misericordia que predica Lucas no es complicidad con el pecado así por ejemplo tenemos el caso de un hombre llamado Saqueo capítulo 19 de San Lucas ese hombre recibió a Cristo en su casa y Cristo recibió a ese hombre en su corazón él recibió a Cristo en su casa Cristo lo recibió a él en su corazón Saqueo era un hombre que vivía en gravísimo pecado Saqueo era un explotador especialmente de los pobres porque Saqueo lo mismo que Mateo lo que hacía era cobrar impuestos para los romanos pero nosotros sabemos cuál era el método de cobrar impuestos de los romanos lo que hacían los romanos era fijarle una cuota a los cobradores y de ahí en adelante lo que hagas es para ti eso era lo que hacían los romanos un método muy inteligente debo decirme por un método muy astuto claramente esto hacía que los publicanos que eran los cobradores de impuestos pronto desarrollaran codicia cuanto más apriete yo cuanto más estrangule yo a las personas y más dinero le saque más me queda a mí ahí me queda más a mí y ese era el caso de saqueo era un hombre que tenía una gran fortuna pero una fortuna hecha a base de oprimir y de explotar a los demás Cristo fue a quedarse en casa de saqueo saqueo recibió a Cristo y Cristo recibió a saqueo pero hubo consecuencias hubo un cambio ¿cuál fue el cambio? el cambio fue que como cuenta el mismo evangelista después de que Cristo fue a quedarse en casa de saqueo saqueo se sintió como repleto de amor repleto de gracia colmado de gracia y de amor y estando así tan lleno de amor habiendo recibido tanto de Cristo dijo estas palabras señor voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres la mitad además si si en algo defraude a alguien le voy a devolver cuatro veces la ley de Moisés no mandaba devoluciones de cuatro veces del cuadro no ahí nos damos cuenta lo que trae la inclusión cristiana la inclusión cristiana no es respeto ni cobardía ante el pecado la inclusión cristiana abraza al pecador pero por amor al pecador lo quiere libre de su pecado y eso lo enseña claramente San Lucas Jesucristo entonces con sus obras y con sus palabras ha manifestado y realizado la obra de la misericordia divina en medio de los hombres sobre todo de los más pobres y así con la fuerza del espíritu trae alegría y salvación ese es el evangelio de Lucas eso es lo que trae Lucas que estructura tiene el evangelio de Lucas Lucas sigue a grandes rasgos lo mismo que los otros dos sinópticos que ya hemos visto Mateo y Marcos Lucas sigue una estrategia una estructura parecida tiene una parte que es la de la infancia luego comenta la misión de Cristo en torno a Galilea el norte y a partir del capítulo noveno nos cuenta como Cristo junto con un número creciente de discípulos avanza hacia el sur hacia Jerusalén finalmente se establece en Jerusalén esa es la estructura del evangelio de Lucas esencialmente es la misma de los otros sinópticos pero Lucas aporta noticias que no aparecen en los demás evangelios tiene bastantes detalles sobre la predicación de Jesús en las regiones de Galilea de Samaría por ejemplo acuérdese que son tres regiones Galilea Samaría Judea Lucas es el único evangelista que nos cuenta algo que sucedió cuando iban atravesando la región de Samaría en alguna de esas misiones impresionantes que ellos realizaban llegaron agotados a una aldea samaritana buscaron hospedaje pero ya hemos dicho varias veces los samaritanos no querían a los judíos los judíos no querían a los samaritanos entonces los samaritanos de aquella aldea al saber que este grupo el grupo de Jesús iba para Jerusalén a ustedes no se les da posada aquí no hay espacio para ustedes aquí lárguense y esta gente cansada entonces montaron en cólera dos de los apóstoles de Cristo que eran hermanos entre sí Santiago y Juan y le dijeron a Jesús quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los acabe esa historia que nos habla de la mansedumbre y la paciencia de Cristo esa historia solamente la trae Lucas solo Lucas hay un grupo de parábolas que también son propias de Lucas sobre todo las que están en el capítulo número 15 la mujer que perdió una moneda el hombre que perdió una oveja y el papá que perdió un hijo el hijo pródigo en estos tres textos en estas tres parábolas lo que se nos muestra es una pérdida esta mujer quería mucho su moneda y la moneda valía mucho además que hace la mujer no se queda quieta ni tranquila barra escrupulosamente la casa hasta que por fin encontró la moneda cuando encuentra la moneda se alegra y tiene la necesidad de compartir la alegría y entonces llama a las vecinas y les dice alegrense conmigo encontré la moneda fíjate la secuencia algo valioso que se pierde una actitud de búsqueda un encuentro feliz una recuperación y luego una gran alegría palabra muy de Lucas una gran alegría compartida pérdida búsqueda recuperación alegría lo mismo sucede con la oveja hay una oveja que se pierde y entonces ya sabemos que el pastor deja 99 y se va a buscar la oveja perdida oveja que se pierde búsqueda recuperación alegría pero luego hay otra parábola que es la más famosa de todo el evangelio de Lucas la solemos llamar el hijo pródigo que significa prodigar prodigar quiere decir dar abundantemente el hijo prodigó es el hijo desperdiciador porque daba y regalaba y malgastaba por eso se llama la parábola del hijo pródigo la parábola del hijo pródigo sigue el mismo esquema de las otras pero mucho más desarrollado con muchos más detalles hay un papá que pierde a un hijo porque lo pierde porque el hijo no quiere realmente esperar a que el papá se muera para tener la herencia por eso le dice dame la parte de la herencia que me corresponde la herencia el hijo cree que está ganando cree que está ganando la verdad es que no le importa que está perdiendo a su papá y está perdiendo su casa hay una diferencia entre esta parábola del hijo pródigo y las otras dos que he mencionado la de la moneda perdida y la de la oveja perdida la señora a la que se le pierde la moneda barre con cuidado la casa por aquí tiene que estar esa moneda esa bendita moneda tiene que estar por aquí el hombre al que se le pierde la oveja sale en búsqueda de la oveja el papá no sale en búsqueda del hijo pródigo esa es la diferencia pero esa diferencia nos enseña en realidad algo aunque físicamente el papá el papá no salió detrás del hijo de alguna manera el recuerdo del papá el recuerdo de la casa acompañó a ese hijo vamos a decirle un poco poéticamente el recuerdo el recuerdo del papá y de la casa salió a perseguir al hijo y lo encontró lo encontró cuando el hijo estaba en la situación más baja más humillante que puede imaginar un pudío este muchacho tenía ganas de comer comida de cerdos y el cerdo es el animal impuro por excelencia para los judíos quería comer comida de cerdo había llegado al extremo peor al que puede llegar un judío y ahí lo alcanzó lo alcanzó el papá no físicamente lo alcanzó el recuerdo del papá le llegó el recuerdo del papá el hijo pródigo recapacita una moneda no puede recapacitar una oveja no puede recapacitar el hijo pródigo y tú y yo si podemos recapacitar y el que nos da la fuerza para recapacitar es el mismo que nos dio conciencia que nos hable es el mismo que ha plantado en nuestro corazón el recuerdo de la bella unión de amor que tenemos con él recapacitó literalmente lo que dice el evangelio es pensó dentro de sí entró en sí mismo y esa es una gran lección que nos da el evangelio de Lucas el comienzo de una vida nueva está en recapacitar entrar en uno mismo nosotros somos fáciles para meternos en la vida de otras personas y somos entrometidos con la vida de otras personas pero entrar entrometernos en la vida de otros no nos hace mejores más bien nos hace chismosos nos hace orgullosos porque cuando entramos a juzgar de la vida de otra persona casi siempre es para sentirnos mejores para sentir que mal que lo está haciendo él que mal que está obrando ella el comienzo está siempre en recapacitar entrar uno en sí mismo quiere decir eso que uno no puede opinar de nadie quiere decir eso que si alguien está obrando mal no le puedo decir nada yo tengo que hablarle a mi hermano de lo que está haciendo mal pero tengo que entender también que el cambio solamente le llegará a mi hermano a mi hermana a mi amigo a mi primo a mi esposa a mi esposo solo le llegará si la persona recapacita si la persona entra en sí misma por eso hay una oración que me gusta predicar y que en parte se se conecta con lo que estamos diciendo de San Lucas cuando hay casos de personas tan endurecidas en el pecado conviene decir esta oración señor señor haz lo que tengas que hacer para que mi hermano se encuentre contigo y te reconozca como su señor y salvador mi hermano o mi hermana o mi novia o mi hijo o el que sea es una oración valiente es una oración compleja señor haz lo que tengas que hacer para que mi hermano o mi amigo o mi amiga se encuentre contigo haz lo que tengas que hacer porque hay personas que están muy endurecidas en el pecado y por eso hay un texto en los salmos que dicen me estuvo bien en sufrir así aprendí tus justos mandamientos no es que nosotros le deseemos males a nadie no le estamos deseando el mal a nadie pero seamos sinceros hay ocasiones en que se necesita un sacudón se necesita que fracasen los planes porque mientras todo sale bien el único pedal que a uno le interesa es el acelerador todo va bien acelerador a fondo por eso hay que pedirle a Dios por amor a la gente por amor a nuestros hermanos hay que pedirle a Dios que fracasen y se llenen de confusión los que viven del pecado los que viven de la violencia los que creen que pueden tapar siempre sus abusos los que se creen hábiles para decir mentiras hay un salmo que critica a estas personas y dice como mostrando el lenguaje de ellos dice nuestros labios nos defienden quien será nuestro amo que significa esa frase es la gente que cree que siempre tiene una salida que siempre tiene una respuesta es la gente que cree que siempre va a encontrar la disculpa perfecta y mientras estén encontrando la disculpa perfecta mientras estén encontrando el escape perfecto mientras sus negocios o sus pecados o sus planes perversos les funcionen solamente conocen el pedal del acelerador por eso en la biblia aparece muchas veces sobre todo en los salmos aparecen expresiones que cuando uno las lee superficialmente uno dice que crueldad no es crueldad hay que pedirle a dios que fracasen los planes de los criminales pero hay que tener cuidado con el propio corazón porque uno puede decir esas palabras lleno de odio no te dejes llenar de odio un modelo de oración que algunas personas por ejemplo estamos haciendo en Colombia es este la voy a decir como se reza por allá a los enemigos de la fe o de la patria nosotros unimos la fe y la patria porque la patria es el bien de todos muy especialmente los más pequeños los más débiles los más ignorantes los más necesitados a los enemigos de la fe y de la patria divídenos haz que se enfrenten que fracasen sus planes que llenos de confusión no encuentren una explicación y entonces se vuelvan a ti para convertirse y que tú los perdones esa oración esa es una oración llena de misericordia voy a tratar de repetirla a los enemigos de la fe y de la patria divídelos para que se enfrenten haz que fracasen sus planes y que llenos de confusión no puedan explicar nada y entonces se vuelvan a ti se conviertan y tú los perdones eso es misericordia la misericordia no es que le vaya bien al malvado no mientras le vaya bien al malvado solo conoce el pedal del acelerador necesitamos que le vaya mal si es necesario para su conversión nosotros tenemos que pedir conversión especialmente los que tienen poder real en nuestros países porque esa es otra cosa que hay que saber el poder muchas veces no lo tienen las personas que creemos que lo tienen a veces creemos que el gran poder lo tiene el presidente o los diputados y suele suceder que detrás de ellos están los que verdaderamente manejan las cosas que no son nunca elegidos por los ciudadanos pero que están imponiendo su ley a los enemigos de la patria divídelos y haz que se enfrenten que fracasen sus planes y que llenos de confusión no puedan explicar nada que así lleguen a la conversión se vuelvan a ti y tú los perdones esa oración la estamos haciendo algunos en Colombia por las situaciones que tenemos allá pero luego voy a otros países y digo uy esta oración como que toca regarla porque hay en muchas partes situaciones semejantes por eso hay que distinguir muy bien la inclusión cristiana de la inclusión globalista tipo agenda 2030 hay que distinguir muy bien las cosas no dejarse confundido una cosa es la auténtica misericordia que lleva a conversión otra cosa es la falsa misericordia que lleva a complicidad una cosa es el verdadero éxito que trae la gloria de Dios y la salvación humana y otra cosa es el falso éxito el éxito mundano que significa orgullo que lleva perdición a unos pocos y dolor que agobia a muchos esas palabras hay que tener cuidado el mismo evangelista Lucas nos enseña a ser muy muy precavidos en el uso de las palabras en el capítulo sexto de San Lucas encontramos que están las bienaventuranzas según San Lucas pero junto con las bienaventuranzas que Mateo también las tiene Lucas trae las malaventuranzas que son las malaventuranzas esto que estamos diciendo aquí es decir el anuncio de desgracia para aquel que se cree demasiado seguro demasiado encumbrado demasiado arrogante en su dinero en su éxito en sus placeres según San Lucas nada bueno le espera a la persona que vive así nada bueno por eso dice con tanta dureza Lucas y esto es bueno recordarlo para que no hagamos de Lucas únicamente una especie de olla de azúcar dice Lucas hay de vosotros los ricos hay de vosotros los que ahora reís hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros son expresiones de San Lucas la misericordia de la que nos habla Lucas no es un sentimiento blandente tibio negociador no es la expresión del amor compasivo y transformante lo vuelvo a decir de Dios hay otras parábolas que son propias de Lucas y que van en la misma línea de lo que estamos explicando en las bienaventuranzas por ejemplo Lucas nos trae la historia de un ricachón el nombre de ese hombre no se dice pero solo sabemos que era un ricachón que comía deliciosamente todos los días vivía para deleitarse y para deleitar a sus amigos a las puertas de la casa de ese hombre estaba un pobre enfermo llamado Lázaro y Lázaro quería que le dieran algo algo nunca alcanzaba la comida para darle a Lázaro seguramente y no estoy exagerando preferían votarla antes que dársela al pobre ustedes recuerdan como termina esa parábola cuando se trata de Cristo resucitado Lucas también tiene bastante material original es decir texto que no tiene paralelo en los otros sinópticos ni menos en San Juan de esos pasajes de Cristo resucitado indudablemente el más conocido es el de los discípulos de Emmaus que se encuentra en el capítulo 24 de Lucas Mateo tiene 28 capítulos Marcos tiene 16 capítulos Lucas tiene 24 capítulos y en ese último capítulo 24 es donde está bellísimamente narrada la aparición de Cristo a dos de sus discípulos que iban tristes y desengañados a una aldea llamada Emmaus en capítulos como mira Lucas a Cristo quien es Cristo en el evangelio de Lucas es la presencia misma de la compasión divina que nos acoge y transforma es el buen samaritano es aquel que se ha desmontado de su caballo y se ha agachado para atender al pobre y el pobre eres tú y el pobre soy yo el buen samaritano se bajó de su cabalgadura Cristo se bajó según la expresión que utiliza san pablo en la carta a los filipenses está en filipenses capítulo 2 a partir del versículo 5 filipenses 2 del 5 al 11 y dice Cristo a pesar de su condición divina lo hizo al arte de su categoría de Dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz ese es el abajamiento de Cristo se anonadó bajó eso hizo el buen samaritano Cristo en el evangelio de Lucas es el buen samaritano bajó el samaritano bajó de su cabalgadura Cristo bajó de su dignidad su infinita dignidad de Dios para hacer como uno de nosotros el samaritano atendió las heridas y los golpes que había recibido aquel pobre al que habían atracado los atracadores son los demonios son los vicios son los pecados y ese hombre caído y sufriente eres tú y soy yo y es tu hijo y es tu esposa y es tu vecino cada uno de nosotros lleva las horribles heridas que el mal le ha propinado y por eso estamos tendidos al borde del camino incapaces de avanzar en la vida pero Cristo el buen samaritano se ha bajado de su cabalgadura es decir se ha despojado de su dignidad divina en cierto sentido ha velado la gloria que le es propia y nos ha atendido con cariño la parábola del samaritano dice que vertió aceite y vino el aceite es imagen del Espíritu Santo y el vino es imagen de la sangre del Señor porque acuérdate que él dijo yo soy la vid verdadera con el vino de su sangre derramada en la cruz con el aceite del Espíritu derramado en Pentecostés Cristo nos ha subido a su propia cabalgadura es decir la dignidad que él en cierto sentido perdió nos la ha dado a nosotros según aquella expresión de la primera carta de Juan capítulo segundo ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha revelado lo que seremos sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él ves nos subió a su cabalgadura seremos semejantes a él porque no veremos tal cual es si la cabalgadura representa de alguna manera la dignidad divina debemos recordar también esta expresión de San Pedro dice este apóstol que nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina Cristo nos subió a su cabalgadura el samaritano llevó a este pobre y lo llevó a una posada y le dijo al posadero que lo cuidara esa posada representa la iglesia la iglesia en esta tierra que es la posada y los posaderos de esa posada somos los sacerdotes y los señores obispos y los diáconos y todos ustedes que quieren servir a nombre del evangelio ustedes son posaderos de la iglesia y dijo el buen samaritano aquí te dejo este dinero si gastas algo te lo daré a mi retorno ese dinero está representando la gracia que es propia de la iglesia la iglesia ha recibido de cristo la gracia que la muestra y que la reparte particularmente a través de los sacramentos esas esas son las monedas de amor que cristo le dio a su iglesia a la posada pero cristo en esa parábola anuncia voy a volver y efectivamente nosotros estamos esperando que él regrese te das cuenta como cristo es el buen samaritano cuando cristo contaba esa parábola se estaba describiendo a sí mismo estaba contando como es él estaba retratando el tamaño de su amor la manera como él obra y entonces como tenemos que ser nosotros de acuerdo con esta enseñanza de lucas tenemos que aprender a caminar con cristo caminar con cristo y con los hermanos tenemos que participar del ardiente anhelo de cristo por llevar la buena noticia del amor divino a todos especialmente a los más necesitados esa es la vida cristiana hermanos llevamos tres evangelios háganme el favor de decir que están cansados esto es fuerte yo le anuncié en la mañana es una jornada de formación bíblica fuerte pero eso le sirve a uno y como gracias a dios estamos pudiendo grabar estos mensajes ustedes saben que después se van a publicar después se van a publicar en mi canal para servicios todos ustedes se publica siempre gratuitamente para los que no se hayan suscrito en youtube mi canal se llama fray nelson en una sola palabra como si fuera una sola palabra vamos a tener ahora un pequeño receso pero antes vamos a hacer una oración levántense por favor te damos gracias señor a ver recogemos el corazón no nos distraigamos te damos gracias señor por tu misericordia esa misericordia que san lucas nos declaró de una manera tan clara tan fuerte tan bella gracias señor te damos gracias señor por tu ternura por tu piedad haz que en nosotros se pueda reflejar un poquito un poquito aunque sea de ese amor compasivo ese amor compasivo que hace una diferencia ese amor que acoge y transforma danos señor danos señor de ese amor haz tu obra en nosotros gloria al padre al hijo y al espíritu santo no 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 ¡Gracias!